No creen que montes moverás Ni que cadenas romperás Más de lo que puedes hacer En tu nombre acorde Dicen que este es el final Que la tormenta seguirá No ha visto lo que hace la fe En tu nombre acorde Si en tu nombre hay poder Ventanas moverás Cadenas romperás Creemos que Creemos que no harás Lo que imposible es Tú lo puedes hacer Creemos que Creemos que no harás Nuestra esperanza eterna es La muerte derrota la fue Si no podemos no creer En tu nombre hay poder Si en tu nombre hay poder Montañas moverás Cadenas romperás Creemos que Creemos que no harás Lo que imposible es Tú lo puedes hacer Creemos que Creemos que no harás Vamos así con sus manos Abres camino En donde no lo hay En ti confiamos Dios en tu voluntad En tu voluntad Abres camino En donde no lo hay En ti confiamos, yo sé tu voluntad A mi esclavido en lo que no lo hay En ti confiamos, yo sé tu voluntad En ti confiamos, yo sé tu voluntad Confiamos en mí, Señor En ti confiamos, yo sé tu voluntad C'mon, take it out! En ti confiamos, yo sé tu voluntad En ti confiamos, yo sé tu voluntad En ti confiamos, yo sé tu voluntad Dijemos que lo hará Señor Dijemos que lo hará No creemos